No puedo creer que no me detuviera. No puedo creer que se fuera. Hiciste lo correcto. ¿Y por qué me siento tan mal? Te sentirás mucho mejor mañana cuando todo el mundo esté hablando de tu maravillosa fiesta de 15 años. Ah, trabajamos demasiado. Y él hay que ser perfecta. Sigue Pato Aventura en D-Ray Channel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Este! ¡Hoy! ¡Ocho de la noche! ¡Oh, ya eres muy lento! ¡Echame la vida! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Este! ¡Es una abrazada! ¡Tiene la tira!! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.